Oh 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 Ey Ya dale switch door Uh, babe Toda la mara sabe que vos sofi Lady Surfeamos las olas, ahora soastan Baby Estoy locamente enamorado Te quiero a mi lado, like Dame amor Dame amor Dame amor Dame un beso, like Selena You the one, dame calor, baby sauce Vos sos la número uno en mi vida Dame amor, give me love Dame un beso like Selena You the one, dame calor, baby sauce Vos sos la número uno en mi vida Baby, sos la número uno de todos los tiempos La vida contigo es verano, está en el invierno Con ese calor que me da Bendito sea Dios, esta verdadera paz Todos los días yo quiero amanecer a tu lado Seguir amándote en lo bueno y lo malo Baby, sos mi cafeína Nunca me canso de amarte mi Sofía Dame amor, give me love Dame un beso like Selena You the one, dame calor, baby sauce Vos sos la número uno en mi vida Dame amor, give me love Dame un beso like Selena You the one, dame calor, baby sauce Vos sos la número uno en mi vida Uh, babe, yo la mara sabe que vos sos mi Lady, surfiamos las olas, ahora sos tan Baby, estoy locamente enamorado Te quiero a mi lado Like, uh, babe, yo la mara sabe que vos sos mi Lady, surfiamos las olas, ahora sos tan Baby, estoy locamente enamorado Te quiero a mi lado